Mira, perfecto, ya lo hemos conseguido todos. ¡Vamos! Venga, ahora sí, ¿vale? Cualquier duda, por favor, interrumpirme, ¿de acuerdo? Pues como decía, empezamos, yo soy Sandra Eromarque y empezamos este curso de Yo sigo publicando que quería orientarlo a el final de la carrera, principio de posgrado, ¿no? Porque, bueno, al final es eso, todos acabamos. Nuestra vida se ha programado hasta los 23, 24 años, ¿no? Tus padres o tus amigos o tus abuelos te han dicho siempre, bueno, estudia, haz una carrera, inténtalo, tienes que terminar la carrera. Y claro, una vez que termina, dices, bueno, estupendo, he hecho lo que me habéis marcado, ¿ahora qué, no? Vale, se plantean muchos escenarios de incertidumbre. Todos pasamos por aquí, ¿vale? Todos pasamos por esos escenarios de incertidumbre. Entonces, bueno, pues os quería compartir un poco, pues, cuál ha sido mi experiencia en primer lugar, para que veáis que todos pasábamos por unos caminos que a veces no son lineales, pero claro, hay que comer. Esto está muy bien de, bueno, no pasa nada, podemos experimentar, un sitio nos va a llevar a otro, pero tenemos que comer, ¿no? Entonces os cuento mi experiencia. Ya acabo la carrera en Ciencias Políticas y de repente pienso, bueno, Sandra, ya has estudiado lo que te gusta, ¿no? Lo estudié con becas, evidentemente, del Ministerio y digo, bueno, pues voy a hacer un máster que, bueno, pues que suene importante, ¿no? Ni siquiera pensé que tenga salida y que suene importante. Y entonces, de repente, pues me meto en el máster de Altos Estudios Internacionales, ¿no? Que era de Derecho Internacional Público, ¿no? Algo más serio, ¿no? Más formar el derecho. Bueno, pues ese año acabo casi por completo el primer semestre, que se me dio bien, pero me di cuenta de que no me gusta, de que estoy haciendo algo que no me gusta. Me di cuenta que un día me dicen incluso los compañeros, pues mira, va a venir un ojeador de Cruz Roja para contratar gente y yo no quería ni que me contratase, si es que yo no quería estar ahí. Entonces, bueno, resulta que digo, bueno, pues me salgo y me voy a otro máster que me guste. Problema, ese año perdí la beca, cosa que me daba de comer. Entonces, bueno, me salgo, pierdo la beca, empiezo en un trabajo precario, como habéis estado todas y todos, castador y castadora ONG, de oye, tiene un minuto por la calle para que le cuente una cosa, pues de eso, de relaciones públicas, de, bueno, pues de lo que te va saliendo para ganar 200 euros y poder pagar la habitación, ¿no? Pues iba tirando de eso. Al año siguiente digo, vale, pues esta vez me meto en un máster que me gusta, ¿no? Que era un máster de derechos internacionales, de conflictos, era derecho internacional y ganar público, pero mucho más humanista, que era lo que a mí me llamaba la atención. Bueno, pues resulta que me planteo hacer ese máster con una beca de colaboración, beca de colaboración que por X motivo no me dan y digo, madre mía, otra vez que lo estoy intentando salir de aquí y no hay manera. Pero bueno, conseguí estar una, empecé a hacer actividades, me uní a conferencias y he hecho una práctica extracurricular de la que me entero y esa práctica curricular me da acceso a venir a mediar las UGR, ¿vale? Me vengo seis meses, yo digo, bueno, pues estupendo, tengo para pagar la habitación estos seis meses y tiro por aquí. ¿Qué pasa? Que cuando acaban esos seis meses yo me matriculo de un máster habilitante en historia porque digo, mira, yo ni balas las recámaras, o sea, yo he pasado por toda la fase. Digo, yo me voy a depositar porque aquí no vamos a poder comer de otra manera. Y de repente sale una beca de investigación, una beca de investigación en la que lo he hecho por echarlo y quedo segunda. Entonces quedo segunda en esa beca de investigación. Bueno, digo, bueno, pues he quedado segunda, está muy bien, soy muy joven. La chica que estaba primera consigue un trabajo en Almería y me queda amiga beca de investigación y de repente me contrata como investigadora con unos 23 años, ¿vale? Entonces, para que veáis, de repente del drama de estoy gastando ONG, el máster no me gusta donde me he metido, se me cae la beca de colaboración y no sé qué hacer, a de repente una práctica extracurricular y un contrato de investigación. Claro, el contrato de investigación suele tener unos meses de duración, no sé si eran seis meses prorrogables y yo pensé, bueno, a mí no me van a prorrogar ni de coño. Entonces, ¿qué hice? Pues mi máster del maestro de profesorado y dije, pues yo me pongo a depositar por la tarde. De hecho, ahí tengo mis buenos apuntes, si alguien los necesita, especialidad de historia. Allí los tengo y yo me apunté a una, bueno, me apunté a Rafael Montes, que era una academia online y yo trabajaba por la mañana a la universidad y por la tarde opositaba. Y cuando estoy opositando me dicen, oye, ha salido un contrato de investigación, va aparejado a la producción científica, ¿te interesa hacer una tesis doctoral? Y aquí estamos, amigos, sobreviviendo, ¿vale? Porque esto se trata de sobrevivir. Entonces, bueno, ¿por qué os cuento todo este rollo sobre mi vida que me dirá, bueno, Sandra, yo esto qué? Es para contaros que al final una cosa os lleva a otra, que lo que pensáis que no tiene salida a ninguna parte. Voy a ir consultando el chat por si hay alguien que me esté diciendo algo y yo estoy aquí con mi rollo, ¿vale? Vale, cualquier cosa me interrumpís, por favor, ¿vale? Bueno, como os decía, bueno, pues para que veáis que esa etapa de incertidumbre, esa etapa de ansiedad, pues nos puede llevar a sitios y que no todos son malos, pero evidentemente, claro, hay que comer. Entonces, pues de eso venimos a hablar, de cómo sobrevivir, ¿vale? Eso, hemos hecho lo que se esperaba de nosotros, estamos terminando una carrera con buena nota, la vida planificada hasta ahora y de repente una transición. No solo una transición de rutina, porque de repente perdemos nuestros apoyos, que son nuestros compañeros y compañeras de carrera, perdemos nuestra referente, que son nuestros profesor y profesoras y de repente decimos, bueno, y ahora qué no, y se abre un camino hacia la incertidumbre que es terrorífico. Entonces, posibles escenarios en los que os podéis encontrar ante esa incertidumbre. Yo he propuesto cinco. Si hay algún otro, me gustaría que los diez minutos que quedan al final me lo comentéis y que podamos, pueda daros ideas y orientaros, ¿vale? El primer caso, yo no quiero hacer un posgrado, Sandra, yo a mí la carrera, esto a mí me ha venido bien con el grado y yo hasta aquí, pero claro, ¿quién me va a contratar? Pero si piden cinco años de experiencia para hacer unas prácticas, ¿por dónde empiezo? ¿Quién va a contratarme? ¿Vale? Ese sería como el escenario uno. El dos, mira, yo quiero seguir estudiando, yo quiero hacer un posgrado y puede ser que me plantease una tesis, pero claro, yo tengo que comer, ¿cómo me mantengo? Tercer escenario, mira, yo me he quedado con el TFG o el TFM colgado y una asignatura porque, mira, se me dio mal, derecho internacional público. ¿Qué hago yo este año en blanco? ¿Cómo me mantengo? Vale. El cuarto sería, mira, a mí… Se escucha interferencias, Sandra. Eso, se escucha interferencias. Se escucha interferencias. Vale. Voy a quitar los auriculares, ¿vale? Vale. 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 escucháis ahora mejor no me escucháis mejor al principio se escuchaba perfecto pero ahora lleva como un par de minutos que se escucha como cascao vale lo he quitado los auriculares por si era eso no sé es que hay problema hoy con edu rohan vale de hecho si conectaba para que os hagáis una idea la red de mi móvil porque la casualidad de la vida que todo le pasa a una que es una desgracia pues estas cosas pasan no preocuparse lo solucionamos me escucháis un poco mejor no vale me dice no intento no 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 es que no va bien internet hola se me escucha se te escucha pero con un petardillo cada vez que hablas es como un problema de conexión como cuando no conectas bien los cascos claro me dicen mis compañeros que el urrano está yendo mal entonces no sé no sé qué está pasando si en este edificio o si es me he intentado conectar a mi teléfono pero me decís que tampoco me escuché bien del todo porque es la única opción que tengo se me escucha muy mal es que yo a vosotros escucho perfecto no no a ver se te escucha bien y claro lo que pasa que suena el petardillo tampoco es nada que no se pueda soportar también te digo vale pues entonces seguimos así se os parece porque es que no 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 sé cómo hacerlo porque antes estaba con el iphone y seguía como punto de conexión y seguía habiendo problemas vale pues lo que veis la pantalla verdad chicos está viendo la pantalla sí sí perdona no no te preocupes gracias por contestar es que si no nos veo vale pues lo que decía otro escenario no el el quinto miras ahora yo voy a opositar yo no tengo privilegios como para meterme en un mundo de incertidumbre claro viene el mundo de los más rehabilitantes que además necesita muchísima nota eso lo vemos ahora y el quinto sería que quieres emprender yo este es el que más desconozco pero lo he incluido porque puede ser una posibilidad también de futuro vale vale el escenario global lo que yo os pueda orientar esto lo vamos a ver muy por encima entonces quiero que me digáis es por favor si alguno os interesa y que os interesa de aquí para poder verlo con vosotros luego de manera específica pues lo que decía no quiero hacer posgrado pero se me la piden cinco años para un empleo de becario y cómo hago esto vale prácticas curriculares tu grado infórmate si tu grado la tiene como obligatoria si no es el caso si podéis cogerla como asignatura optativa que sería lo ideal además de las prácticas curriculares en el caso de tenerla o de querer cursarla hacer prácticas extracurriculares como hacemos prácticas extracurriculares vale tenéis que hacerlas o en tercero o en cuarto o ya en posgrado se hace a través de la plataforma icaro de acuerdo y suelen estar retribuidas la media suele ser unos 400 euros el máximo de horas que se pueden hacer son 600 que son seis meses cinco horas todos los días durante seis meses podéis hacerla tanto a nivel interno es decir en una oficina de la ugr como los compañeros o compañeras que tenemos aquí en medialat como externas recomendación personal queréis investigar queréis hacer docencia queréis entrar en algún máster y queréis tener mérito pues hacerla dentro de la ugr sandra yo creo que quiero irme a una consultora porque yo tengo un grado en marketing de acuerdo intenta pillar unas externas de acuerdo es decir extracurriculares igual seis meses con las mismas condiciones pero en una empresa externa ahí siempre vais a tener un tutor interno y un doctor externo porque os digo esto porque es importante para no sufrir abusos sobre todo evidentemente en las prácticas externas en el mercado laboral en una empresa que hay mucho contacto con nuestro tutor interno que es el tutor académico que va a controlar con nuestro tutor externo de la empresa que se cumple los horarios que no asumir un trabajo porque vosotros y vosotras no sois trabajadores vale es muy importante esto y tanto si vais dentro como fuera la mierda por orden de cobro de acuerdo vamos a intentar tener esto esto en cuenta vosotros estáis para aprender para ponerle un currículum para hacer redes para conocer gente no para que os contraten durante seis meses utilicen como un trabajador y a los seis meses en otra persona importante práctica de extracurriculares por ahí si os interesa podemos ver cómo escribirse en la plataforma ícaro de hecho hoy mismo se ha cerrado una oferta que teníamos en media la que se han escrito 77 personas vale son de hecho tres ofertas si queréis podemos ver cómo hacerlo otro tip que os recomiendo si vais a echar prácticas extracurriculares va a través de la plataforma ícaro la van a echar 70 80 personas que nos diferencia de esas 70 80 personas que podáis escribir específicamente a la empresa oa la unidad de la universidad diciendo mira mi nombre es paula benavente he echado esta oferta de práctica pero te envío una carta de motivación porque me interesa trabajar ahí me interesa hacer prácticas allí me interesa aprender porque me he visto vuestra página web porque me motiva lo que hacéis muy importante porque porque esa muestra de interés te va a marcar la diferencia con 30 40 personas que tienen el mismo grado que tú que tienen las mismas habilidades o que tienen la misma experiencia vale entonces no es lo mismo que alguien te llama una entrevista y a ver dónde me llama es que he estado 30 no tengo ni idea de dónde me llama que a de la productora tal así claro pero si estoy súper interesado si me encanta vuestra productora vale pero bueno esto sería otro mundo ofertas de empleo ugr en la página de si ponéis empleo y prácticas ugr hay una parte que os va a salir a la página web del vicerectorado de empleo y prácticas que es naranjita de hecho si queréis ahora luego os la pongo y hay una parte que es ofertas vale ahí se van publicando semanalmente ofertas de empresas tanto nacionales como internacionales a las que os podéis postular de acuerdo y que tienen convenio con la universidad suele haber muchas de pedagogía suele haber muchas de farmacias suele haber muchas de enfermería es verdad que hay ciertas titulaciones sobre todo las más humanísticas que están más limitadas ahí pero si estáis en búsqueda activa de empleo no perdáis de ir mirando eso sobre todo bueno luego comentar otra cosa garantía juvenil vale sandra esto a mí de garantía juvenil esto qué es garantía juvenil son unos fondos europeos que destinan las universidades para contratar a menores de 30 años que acaban de salir a la carrera o de la carrera y que no tienen experiencia laboral los requisitos son no estar trabajando ni estudiando tener menos de 30 años inscribirte en el sistema de garantía juvenil que si no lo habéis hecho hacerlo ya porque es darle a unos botones os van a llegar cursos pero sobre todo que podéis echar las ofertas esto suele salir una vez cada año y medio dos años normalmente es para trabajar en el sector público y tiene una muy buena retribución en torno a los 1.800 euros vale es decir casi que cobráis más que un empleado público o sea problema de garantía juvenil no te eligen no es una entrevista no vale la motivación garantía juvenil tú te postulas se ordena por nota y el que tenga más notas el que se lleva a la plaza no hay entrevista no hay currículum no hay nada entonces es una opción para personas que tenéis sobresalientes o notables si son carreras científicas o técnicas vale es decir con un 6 y medio un 7 en informática te puede valer un garantía juvenil para un grado en historia ciencia de la música o un grado en historia del arte necesitar un 8 y medio 9 para poder competir vale deciros que estas prácticas van a salir creo antes de verano vale seguirnos a medialad en las redes sociales que yo voy publicando cositas más opciones mira sandra que ya toca todas las puertas y que esto no vale tenéis becas de la unión europea sobre todo traducción perfiles internacionales abogacía ciencias políticas son las becas schumann salen dos veces al año creo que son en junio y en octubre están retribuidas e intentarlo hay mucha competencia yo sólo conseguí una vez que me contesten pero son unas prácticas que están ahí si tenéis preparada además la documentación pues cada cuatro o cinco meses lo ponen en el calendario y la estáis en no ya lo tenéis que de lo que hay que partir vale erasmus práctica lo mismo ahora mismo tenemos un compañero que puede ser que esté conectado que si van que ha venido de italia a hacer prácticas aquí están retribuidas como unas prácticas extracurriculares lo único que son internacionales mira os puede servir si no habéis hecho erasmus para iros a otro lado para ganar el idioma también os podéis ir a un sitio donde el idioma no sea complicado se asimilar tipo portugal o italia y bueno pues ganar en currículum teniendo una experiencia internacional de trabajo vale pues eso yo quería no enrollarme y fíjate cómo vamos escenario 2 mira son ahora que yo quiero estudiar posgrado pero es que yo no sé cómo mantenerme vale tener la beca del ministerio vale siempre que no hayáis estudiado ya un máster podéis acceder a ella si cumplir evidentemente los requisitos económicos los requisitos familiares tener en cuenta que a partir de los 25 no formáis parte de la unidad familiar es decir a partir de los 25 solamente cuenta lo que vosotros ganéis y tributéis en vuestra declaración de la renta vale importante esto para los que soy mayores de 25 es decir que no cuenta la renta familiar a partir de esa edad beca de colaboración tanto en cuarto de carrera como en el máster podéis hacer una beca de colaboración que es esto os ponen en contacto con el departamento donde queréis hacer bueno pues ya bien de la carrera pues si vengo de musicología pues me pongo en contacto con el departamento de musicología le digo quiero pedir una beca de colaboración ellos van a decir de acuerdo diseña un proyecto tú tienes que diseñar un proyecto en el que vas a trabajar los seis meses en ese sitio si queréis hacer un máster mis recomendaciones que os pongáis en contacto con la coordinación del máster antes no pues si me voy a empezar el máster en septiembre pues en junio me pongo en contacto con la coordinación del máster y les digo mira quiero pedir una beca de colaboración diseñáis un proyecto para digitalizar archivos para dar perspectiva de género al máster para hacer accesibles contenidos para difundir en redes sociales lo que se hace dentro del máster y pedís esa esa beca de colaboración la retribución no me acuerdo en qué está ahora yo creo que eran unos 500 euros pero creo que eran poquitas horas a la semana yo no sé si unas 15 vale entonces pues una muy buena una muy buena opción para conseguir financiación y para qué más para tener contacto dentro de los departamentos y luego pues de cara si quieres seguir investigando pues que te hayas desarrollado que hayas hecho vida dentro del departamento vale otra opción que se nos pasa sabrá que la beca no me la dan porque yo tengo 24 años en mis padres han perdido un piso el año pasado que con dos habitaciones pero esto sale la declaración de la renta y a mí me han tirado la beca vale becas propias de la ugr tenéis tanto la beca comedor como la beca de matrícula como hay becas de que por cierto la beca comedor está genial se cubre la comida todo el año que tal y como está la afecta de la compra creo que sale ventajosa y hay otra beca becas propias que son a lo mejor 900 euros mil euros después que tenéis opción vale esto ya os digo las páginas web si os interesa las vemos ahora al final que ha aprobado todo y yo al año siguiente curso un máster tienes derecho al 99 por ciento de la junta de andalucía la junta te beca al 99 por ciento de la matrícula vale esto es para todos independientemente de la renta a la familia que venga y con el nivel de ingresos escenario 3 mira sandra a mí se me atragó en todo derecho administrativo y yo me quedo con derecho administrativo un quinto año y a ver qué hago con mi vida la situación de mucha gente vale es un año perfecto para hacer prácticas curriculares porque porque vais a tener muchísimas horas al día libre para ampliar currículum para trabajar y además voy a ganar un dinero o sea que no va a ser un año vacío sino un año que podéis implicar en hacer prácticas podéis mejorar el nivel de idioma mira el b1 ya lo tengo pero voy a hacer un b2 porque por ejemplo los que queráis o las que queráis opositar las bolsas que son bilingües son a partir de dos entonces pues si tenéis pensado opositar sacaros el b2 no os quedéis en el b1 porque así ya os cribáis a muchísima gente en las oposiciones actividades complementarias una conferencia un club de lectura cine club universitario torneo de debate rector rectora que lo tenemos ahora dentro de un par de semanas cosas que es lo que os va a diferenciar o sea cada año va a salir de vuestra titulación 150 personas que va a tener el mismo título que vosotros la diferencia está en si tú eres una persona inquieta que hace radio universitaria por ejemplo aquí en media lab que la tenéis disponible la promoción la tenéis disponible para los que queráis y las que queráis pues la diferencia está en que mira hago un programa de radio la diferencia está entre mira hago voluntariado la diferencia está entre voy al club de debate hago prácticas hago esa es la diferencia vale para que luego podamos ir pasando la criba de procesos de selección como ya decía actividades de la madraza o sea será por falta de actividad en esta universidad que es ahora empezado el festival internacional de poesía o sea no nos faltan entonces vamos a intentar ser activos ahí más cosas vale sandra que yo práctica extracurriculares no porque estoy muy ocupado con el tcg que lo tengo que entregar pero siguiendo a conferencias hay concursos creativos de guión de literatura con la biblioteca mejor currículum oye que mejor posibilidad que no me acuerdo cuánto se ganaba si era mil euros lo estoy diciendo de cabeza perdonadme si me estoy equivocando mil euros a mejor currículum o tres mil mil me están diciendo me dicen desde pinganillo gracias a sergio es que son mil euros mil euros a mejor currículum esto se hace cada año entonces imaginaros aprovecháis para hacer un currículum chulo que llame la atención en una empresa y además dan mil euros y el reconocimiento de la universidad de mejor currículum el año pasado por ejemplo ganó una chica que hizo unas tarjetas era psicóloga y puso sus habilidades según áreas del cerebro creo que había otra chica que era de si no me equivoco de comunicación hizo como una especie de periódico y el periódico era su currículum vale o sea vídeos absolutamente de todo imaginaos que sois no sé de un grado de enología creo que no la hay en la ujera no pero y que hacéis vuestro currículum en una botella de vino y se la mandáis a una empresa decidme si no lo petáis ya de primera si alguien tiene ese currículum me lo puede enviar a mí también bueno pues imaginaos la chica que creo que quedó en primer lugar era arquitecta y lo que hizo fue hacer con su nombre una especie de plataforma que ibas construyendo y se lo enviaba las empresas de arquitectura vale pues que tengáis eso ahí presente porque es una buena manera de hacer un currículum llamativo de ganar un dinero y de ir haciendo méritos en la carrera universitaria mira sandra que yo voy a opositar mi familia es obrera yo no llego y yo quiero opositar y a mí déjame de lío vale observa tus opciones cuáles son o sea que oposiciones te da ya derecho tu carrera por ejemplo desde política puedes opositar ya directamente al secretario de la administración local hay otros grados que de primeras no te dan salidas de oposiciones por ejemplo si has estudiado historia necesitas el máster habilitante de profesorado si has estudiado derecho necesitas el máster habilitante de abogacía psicología necesitas el de clínica entonces piensa que tienes que estar en este máster habilitante los máster habilitantes están muy limitados y la media están en un notable entonces ten en cuenta que necesitas eso ten en cuenta que necesitas también cursos ten en cuenta de que son unos años de inversión o sea mira la disponibilidad que tienes mira si necesitas hacer un máster habilitante o no y que sepas que existen ayudas para opositar este año como novedad el ministerio de no me acuerdo cuál os lo busco si queréis ha sacado unas ayudas para opositores que quieren opositar a la carrera de fiscal o judicial entonces esto es para salvar la barrera evidentemente socioeconómica que hay en el mundo jurídico y entonces pues dan ayudas a personas que quieren prepararse estas oposiciones entonces que abramos el campo que veamos cuál nos interesa si nos interesa alguna de a 1 a 2 de funcionariado si nos interesa con un máster habilitante si nos interesa otra pues no sé mira no sabrás que me voy a hacer un funcionario de prisiones pues vale no necesitarías nada entonces que veamos eso y que tengáis en cuenta que necesitas el b2 por ejemplo en profesorado si quieres ir a la bolsa bilingüe vale para quitaros muchísima criba de personas vale vamos al siguiente sabrás que yo quiero emprender vale yo tengo un dinero ahorrado mi abuela me hizo una cartilla y yo es que voy a abrir un bufete perfecto o yo es que voy a abrir tengo una patente y quiero hacer un diseño de un prototipo de una patente vale aquí es donde yo voy a ser sincera es donde yo patino más porque no ha sido una experiencia que haya transitado pero ideas dentro de nuestro vicerectorado esta mujer es emprendedora que hace unas actividades magníficas hay cursos hay formaciones hay el espacio breaker que está aquí en el quinto centenario justo al lado abajo si si venís al al quinto centenario donde está media lab si bajáis al lo diré al al aparcamiento pone breaker en grandes un centro de colores pues ahí hay formaciones hay concursos hay concursos de prototipo de que gane la mejor idea normalmente además están premiados con dotaciones económicas que están muy bien y ahí podéis conocer tener mentoría de empresarios de empresaria o pueden decir si es viable la idea de negocio que tenéis si no es viable a lo mejor tenéis una idea pero necesita es que alguien os guíe en un plan económico para ese negocio pues todo eso lo tenéis ahí hay estartas de la universidad de granada es decir la universidad de granada tiene incubadora donde acoge a ciertas empresas durante unos años hasta que están digamos preparadas para volar sola esto tiene sus requisitos y yo como digo aquí no estoy yo tampoco está pero si alguno alguna quiere vamos lo investigó o le doy el teléfono directamente de la directora de emprendimiento es decir que me utilicéis para lo que queráis y ahora algunos tips que creo que son importantes ante estos recursos antes de que iniciemos la conversación ahora no tengo ningún nivel de qué hacer o sea estoy en este mundo de incertidumbre y no sé qué hacer pide consejo al profesorado de tu facultad a tu tutor tutora de tfg tfm acércate a la oficina de empleo prácticas tienen orientadores tienen guías de salida laborales os pueden informar esto mismo que os estoy informando yo oriéntate muévete la unión para mí el clave por eso está subrayado vale la unión con tus redes de amigos y compañeros lo que va a ser la fuerza no compitas colabora si hay una opción de empleo que he visto que sirve para mi grado compártela con tus compañeros y tus compañeras no te voy a decir que se la envíe a aquella persona que desde segundo no te saluda pero compártela con tu grupo de compañeros y compañeras que habéis sacado juntos los exámenes que habéis hecho los apuntes juntos ayudaros sabéis por qué porque luego esa persona te va de volver va a decir oye que ha salido una beca de la unión europea maravillosa te la voy a mandar a ti o esa persona lo mejor consigue la beca de la unión europea y luego necesita un ponente para una jornada y dice oye voy a llamar a mi amiga teresa que mira que siempre me está un cable que es súper apañada para que venga la conferencia las redes el apoyo mutuo es lo que va a hacer que podamos sobrevivir vale la el imaginario colectivo el construir redes colectivas por favor cuida la salud mental hay una cosa que se llama ahora crisis de los 25 puede ser a cualquier edad pero bueno se habla mucho y es justamente este periodo de que terminan las formaciones y ahora qué hago con mi vida me espera la precariedad absoluta y no sé qué hacer es normal desarrollar trastornos de ansiedad sentimiento de síndrome de la impostora de no pertenencia de madre mía me equivoco de mi carrera soy un fracaso no consigo trabajo este año claro no me contrata nadie por favor cuida la salud mental pedir ayuda a profesionales tanto de la universidad como de fuera o sea privado si tenéis la posibilidad y sobre todo comunicaros con vuestras redes porque probablemente estén pasando lo mismo que vosotros porque probablemente diga jolín tío pues yo he echado dos becas y no me han cogido no sé qué hacer o mira a mí me van en entrados en ese trabajo pero me han dicho que no me renuevan ha apoyado los unos a los otros en ese sentido siga el becador en redes sociales a mí el becador me ha salvado la vida si no le conocéis juanjo avila es una persona de nuestra universidad que está en becas abajo y que en twitter se llama el becador arroba el becador y que va avisando todo el tiempo de becas de recursos de o sea inscribiros en todos aquellos listas de mailing que os vayan a reportar informaciones que tengan que ver con prácticas con becas porque de verdad que eso va a traer mucho y muchas veces el boca a boca y sobre todo lo último muévete a ruido es decir no manda la beca colaboración voy a pedir la extracurricular no manda la extracurricular voy a hacer un voluntariado no manda el voluntariado me iré a escribir de voluntario a la noche europea de los investigadores que será otra cosa que quería comentaros es divulgación científica si os interesa la ciencia voy a ir al pino sallen que es ahora dentro de nada voy a ir a la noche europea voy a pedir dar una conferencia de lo mío en la noche europea a ver si a ver si me cogen y si me cogen jolín me va a ver mucha gente igual entre ellos hay una persona que me quiere en su equipo entonces a ruido muévete estoy investigando sobre cine sobre películas que me gustan pues me voy a abrir un instagram y voy a hacer comentario de las películas en instagram de qué me parecen desde mi perspectiva objetiva de crítico o de verdad a mí lo que me interesa es pues no lo sé por decir la fotografía bueno pues me voy a hacer un portfolio en wordpress que es gratuito y voy a ir poniendo cosas y voy a ir subiendo cosas y cuando mande mi currículum voy a poner ese portfolio y esa página web vale y antes de que hableis vosotros pues support que aquí me tenéis que soy la sin sombra en redes sociales que todo lo que pueda ayudaros con las dudas que pueda resolver o que por favor me escribáis que a mí de verdad que no hay nada que me guste más que intentar echar una mano y sobre todo que nos echemos una mano entre todos porque yo no estoy trabajando por ser la más válida de hecho hay mucha gente muy válida en el paro sino porque he tenido suerte y porque además de tener suerte la gente me ha ido dando la mano en el camino entonces si yo se la puedo dar a otra persona pues maravilloso y que luego la deis vosotros y se la de ella lo siguiente vale y bueno esto sería la presentación y ahora me gustaría que estoy viendo el grupo noemí que está poniendo algunas cosas que me comentéis dudas situaciones y cosas que queráis que profundicéis más en plan sandra cuál es la página de esto voy a dejar de presentar pantalla hay opciones de práctica para mayores de 30 años me pregunta noemí si noemí las extracurriculares no tiene ni las coladas de colaboración no tiene límite de edad tú puedes echar unas prácticas curriculares teniendo 60 años vale el único requisito de estar matriculada en una titulación de la universidad de granada no haber hecho 600 horas antes y estar en tercero o cuarto o bien en posgrado vale pero la puedes echar la garantía juvenil es la única que tiene requisito de edad vale que son los 30 sandra una cosilla sí donde podría tener una tutoría contigo o algo porque tengo algunas dudas así como personal perfectamente me puedes escribir a la roba la sin sombrero tanto en instagram como en twitter o mira os dejo mi email aquí y punto es y yo que no es que sea de ni de orientadora ni especialista en becas ni pero creo que precisamente era interesante que hiciera este curso porque creo que una información que no se dan las carreras y creo que muchas veces estamos muy desorientados en esto y porque yo soy vosotros y vosotras soy yo entonces creo que desde que un igual te pueda decir entiendo tu ansiedad y hay estas opciones creo que muchas veces incluso es más empático y más agradable que muchas veces la frialdad de ir a una oficina que a lo mejor no te sientas tan acogido entonces si me quieres comentar ahora algo sandra perfecto y si no me puedes escribir y en lo que necesites hasta donde yo llegue por supuesto te presto ayuda y si no te redirigiré a gente que creo que pueda ayudarte vale si es en caso por ejemplo de emprendimiento que yo pues que no sé vale pues bueno te escribo te escribo al correo perfecto alguna duda páginas web algo que queráis comunicar los demás que estáis por aquí en principio nada vamos a dar un par de minutos por si alguien se anima si si me pasa si pasar la web de las prácticas extracurriculares y tal que tenga estaría interesante para más de 30 quiero decir o sea la práctica ícaro son para todas las edades no tienen limitación de edad de acuerdo de hecho aquí va pero de todas maneras es una página un poco compleja tiene sus porque por ejemplo tienes que hacerte un perfil y cuando te salta una oferta inscribirte vale y luego registrarla en empleo y práctica entonces esto para que estéis pendientes o hagáis el perfil y si tenéis dudas o escribirme o acercaros a la oficina de empleo y práctica que las compañeras van a poder ayudar también maravillosamente pero que si no que no tengáis vergüenza en escribirme esa la tenéis ahí luego podéis hacer curriculares si estáis en un grado Sandra disculpe podría explicar un poco más sobre la plataforma ícaro para tener una mayor claridad de cómo hacer el proceso claro mira si por favor de hecho mira voy a si me deja otra vez y no se me pone en contra la tecnología vamos a compartir y os lo enseño a ver esta es la plataforma ícaro cuando la veáis avisar por favor la vemos la vemos la veis de acuerdo vale mira este es el portal nuevo que recomendación ni entréis a mí me pone nerviosa porque claro la han puesto como más colores pero es muy lioso yo entraría en el portal clásico vale mira vamos a entrar voy a entrar como media lab vale que media labes sería como empresa pero bueno para que os hagáis una idea de cómo es la página vosotros entraría y os identificarías como como estudiante de hecho no sé si entrar mejor como vamos a entrar mejor como estudiante así lo ves salí interno es rebelde a ver si carga vamos a ver Sandra el ícaro y la bolsa de empleo de la UGR lo mismo no mira empleo y prácticas pues mira Sergio si nos dejas tu perfil perfecto porque me gustaría que lo viesen como mira esta es la página de empleo hay aquí una cosa que es ofertas de empleo lo estáis viendo si si vale por cierto hay ahora ferias de empleo hay cosas que están bastante interesantes mira aquí tenéis todas las que están activas técnico de calidad y operarios de logística europea en talent program enfermeros barcelona algunas son de granada y otras de fuera vale observador pesquero observador pesquero educadores de infantil en irlanda optometristas fisioterapeuta community manager vale y cuando entras te dice vamos a entrar a la de community manager por ejemplo las titulaciones que se requieren qué es lo que buscan las tareas y hasta cuándo tenéis para entregar el currículum que es hasta ayer este de hecho pero bueno os digo una cosa para enviar el currículum es aquí ponéis el nombre seleccionáis el archivo y enviáis el currículum aunque cerrar ayer si alguno os interesa enviarlo que probablemente un día después no pase nada y claro sí que es muy estricto pero esta página no es tan estricta vale con las fechas entonces intentadlo después esto se va refrescando cada semana o semana y algo entonces mira todas las que hay maestro técnico de calidad enfermeros hay muchísimos pediatra para francia pruebas para melilla hay de todo vale en ícaro claro hemos entrado como con el perfil de medialad bueno no sé al final lo mismo pero bueno vale vais a ver el perfil de empresa de medialad de acuerdo pero vosotros os registraría y os va a pedir un correo y os va a pedir que veáis o sea que pedáis los expedientes sergio nos deja la tuya para que la vean vale porque sergio nos va a compartir pantalla para que veáis la suya dejo de compartir yo y así veis como es el de un estudiante o una persona que quiera hacer práctica de la ugr vale que de hecho sergio está en práctica extracurriculares con nosotros entonces pues nadie mejor que el para enseñaros eso y lo que te va a pedir es que rellenes nombre apellido de una fotografía si queréis no es obligatorio os va a decir dónde te quieren escribir ofertas de la universidad de granada porque es para toda andalucía vale ofertas de la universidad de almería oferta de la universidad de sevilla o sea los programas os va a salir automáticamente la nota media que tenéis en el expediente creo que vosotros no la metéis sino que os sale automática no sergio sale automática pero lo que se te va a preguntar es habilidades y puedes poner si tienes idiomas qué disponibilidad tiene si tienes carnet de conducir si no sé las competencias no si pones competencias a lo mejor ser que si no te importa que te cotillemos pues por ejemplo pues competencias de sergio capacidad de organización y planificación capacidad de trabajo en equipo pues bueno pues cosas que luego pues pues le sirven a la unidad de la universidad oa la empresa que quiera contratar o de prácticas extracurriculares estas prácticas como digo tiene una duración máxima de seis meses una dotación media de unos 400 450 cada vez va subiendo un poquito más gracias a al equipo de gobierno que está muy involucrado ahora con esto y bueno pues pues este sería el sistema si puedes ver por ejemplo te salen prácticas a las que aplicar sergio mira claro sergio le va a dar a la universidad de granada no y va a salirle probablemente si tiene disponible algunas prácticas si le da por ejemplo a ver micrófono sergio ya que además cuenta de primera mano así vale lo que sí es importante cuando se mete dentro de la plataforma es buscar el apartado de programas que es donde viene toda la toda la bolsa de trabajo y de prácticas de las universidades que tienen colaboración con el programa el caro no si no os suscribís en estas en estas bolsas de prácticas no os van a salir entonces es importante que lo primero de todo que cuando revienes los datos personales y académicos y la experiencia profesional os vayáis inscribiendo según las prácticas en la bolsa de prácticas que os interese sobre todo en el caso de granada sería prácticas extracurriculares no que os aparecerá aquí un botón que es seguir será el de inscribir sino si no os escribís yo lo digo no os aparece entonces es importante que mucha gente se olvida que tienen que hacer este paso pero es que si no lo hacéis como si no hubierais hecho nada vale pues perfecto entonces entráis rellenar vuestro vuestro perfil o de que dije en la bolsa de la empresa de prácticas curriculares como ha dicho sefe y luego estar atentos a las ofertas que podéis aplicar normalmente cuando ¿Perdón? Creo que no me he oído Vale, sí Vale, cuando cuando apliquéis eso podéis aplicar a la oferta se os va a generar normalmente como una especie de bueno de ticket ¿no? de que os habéis inscrito y eso se sube a sede electrónica yo sé que esto parece muy aparatoso pero de verdad acercaros a empleo y prácticas o escribidme si necesitáis ayudar con esto ¿vale? porque es que es una pena de hecho para que os hagáis una idea en las últimas que hubo había más ofertas sobre todo para la universidad que gente que se había inscrito entonces de hecho competíamos entre unidades para quedarnos gente o sea yo competí por Sergio aquí está entonces le llamé y en plan aquí te lo vas a pasar genial ¿no? intentando porque no había gente entonces es una pena que es un dinero público que está destinado a esto y que no lo estemos aprovechando al máximo posible ¿Qué más cosas os puedo enseñar? Sí por fin os voy a enseñar otra página que está bastante bien y que ¿alguno de vosotros o vosotras quiere dedicarse a la investigación o se plantea algún contrato de investigación? Pues a mí ese tema me gusta mucho pero no sé no sé de qué va entonces no sé si me va a venir bien o no ¿Cómo? ¿En qué curso estás? Yo estoy terminando la carrera estoy estudiando el inglés para sacarle el B1 y el TFG Perfecto Vale, primero tendrías que estudiar un máster ¿vale? De hecho en tu caso lo ideal sería o prácticas extracurriculares o una beca de colaboración ¿vale? Esas serían como las ideales para ti en el momento en el que estás pero si cuando tú termines tu máster quieres, dices mira es que yo quiero dedicarme a la investigación Para dedicarte a la investigación empieza ya a apuntarte Noche Europea, Pino Science Todas las movidas que tú ves de ciencia, de feria de ciencia, ahí Eh... Voy a compartir Creo que ya veis Vale Estáis viendo la página del vicerrectorado de investigación ¿verdad? Sí, vale Vale Aquí aparecen ayudas para contratos predoctorales que os animo a que estéis atentos Y también una vez al mes aparece esto Contratos de personal investigador Le abrís aquí, contratos de abril Y os aparecen los contratos que hay disponibles en la UGR Aquí veis la jornada que pidan, claro, titulaciones Pues este por ejemplo psicología, ingeniería e informática Esto suele ser más complejo ¿vale? De hecho si veis formación, conocimiento de programas como SPM Conocimiento de psicología O sea, esto suele ser para cuando ya vais a pasar las fases de posgrado Pero que sepáis que como estáis viendo están bien retribuidos Son contratos de investigación ¿Puede hacer un máster relacionado? Sí, Sandra, una cosa ¿Puede hacer un máster relacionado con psicología? ¿Habiendo estudiado yo por ejemplo economía? Tendríamos que ver el caso concreto Normalmente sí ¿Qué pasa? Todavía en la universidad está muy penalizado El que tú no termines, digamos, algo historia Y estudias, profesora de historia Y te vayas O sea, a la gente todavía le cuesta Pero las dinámicas están cambiando cada vez más ¿vale? De hecho, si tú miras mi currículo Dices, está muy chata borracha Pero no, es que me han interesado muchas cosas distintas Y voy haciendo cosas distintas ¿vale? Entonces, tú dices que vienes de economía No, de psicología ¿Quieres hacer economía o al revés? No, economía Yo he hecho economía Y me gustan cosas de psicología, la verdad Claro Problema que vas a tener con esto Tú puedes estudiar el máster de psicología clínica Pero probablemente si no tienes la carrera de psicología Primero vas a tener muchos problemas para entrar en el máster Porque va a tener prioridad la gente que ha estudiado psicología ¿Vale? A la hora de seleccionarte para el máster Y luego a la hora de opositar Me imagino que si no tienes psicología de base No te van a dejar Cosas que a lo mejor sí podrías Por darte ideas En el MAES hay un máster de secundaria Que es orientación laboral ¿Vale? Que es para ser orientador de instituto Sé que no es lo mismo Pero por ejemplo Ahí probablemente sí podrías O también puedes mirar Que si quieres hacer como segunda carrera de psicología ¿Cuántas asignaturas te convalidan? En este caso Como no son de la misma rama No sé hasta qué punto Pero podrías mirar Si te convalidan Si ves que eso es lo que quieres Puedes mirar también de hacer voluntariado Y dedicarte al tema trabajo social Un poco también Desde la economía ¿Y relacionado con la selección de personal? Que eso creo que tiene algo de psicología Pero también va como Recursos humanos Ahí sí Ahí sí tendrías mucho encaje Sandra O sea Hay gente de relaciones laborales Pero ahí tendrías encaje Porque evidentemente la selección de personal No es que sea un tema psicológico Pero bueno pues evidentemente Tienes que tener nociones de equipo Recursos humanos Ahí no tendrías tanto problema Tendría que ver la prioridad Que tendrías tú en ese máster Pero no creo que tengas demasiados problemas Para un máster de recursos humanos Vamos Lo podemos ver cuando quieras Y bueno eso Lo que os acabo de enseñar Pues sería más para vertiente investigadora ¿Vale? Salen todos los meses Estos son de alta competición Es decir no os voy a engañar Igual que una práctica extracurricular Es fácil con la vez Estos contratos son muy complicados de conseguir Porque se va a presentar gente que es doctora Porque se va a presentar gente que tiene 20.000 méritos Pero también os digo Yo me presenté a uno que es de segunda Y la chica que salió a trabajar en Almería O sea él no ya lo tenemos Entonces Echarlo todo O sea colaboración extracurriculares Divulgación Voluntariado Echarlo todo Ya cuando tengáis los sí Pues dice mira me interesa más el A o el B Pero vosotros echarlo todo Que os han dicho que no Tenéis la documentación en una carpeta Y el aviso de Vuelven a salir los contratos el día 20 del mes siguiente Y el día 20 del mes siguiente Cogéis la carpeta que ya la tenéis Y la volvéis a enviar Aquí el mundo de los pesados Que el que ya va a pasar la selección de personal diga Es que ya por pesado este muchacho Se lo voy a dar Porque se ha postulado cuatro veces Entonces Y que tengáis en cuenta que es la suerte Que no es el válido Que evidentemente Si te dan una oportunidad Está bien aprovecharla Y demostrar lo que vales Pero Que no es el válido Que te den una oportunidad Hay mucha gente válida Que está En el paro Entonces Pues bueno Pero Que si Sabéis los trucos Soy válido Construir redes Y tener la suerte de que alguien os dé la mano En algún momento O que os surge una oportunidad Pues que podáis aprovecharla Y espero que sí ¿Vale? ¿Tiene algún listado Sandra Donde aparecen todas las opciones A las que podemos acceder? No Porque yo no soy el centro de empleo y práctica Pero ellos si tienen una newsletter Suscribiros Yo lo más que hago Es que cuando veo Yo me reviso todo Y cuando veo que me cuadra Las titulaciones de algún compañero Amigo O persona que ha pasado en práctica medial Con tal Se lo envío directamente Es decir Yo Pero eso es informal mío Pero Inscribiros en la newsletter de empleo Y las redes sociales de empleo y práctica ¿Vale? Porque sí que os va a ayudar Medialab también publicamos muchas ofertas Inscribiros en las redes sociales de Medialab El becador O sea Todas estas redes Ir haciendo redes Voy a darle a seguir Voy a darle a seguir Voy a darle a seguir Y así vais a enteraros de De vuestro La delegación de vuestro centro Vuestra facultad Que os va a informar de Seguirla Porque os va a informar de seguir oportunidades Por ejemplo Para política Yo soy de ciencias políticas Para política suele haber Como una especie de becas en embajadas Entonces pues bueno Pues si a mí me interesa eso Voy a seguir Porque probablemente Salgan cosillas ¿Vale? Y nada más Esto podría ser infinito Porque podríamos hacer solamente uno De cómo funciona la plataforma Y claro De cómo Pero bueno yo creo que para un primero Toma de contacto está bien Y si queréis en un futuro Podemos hacerlo Más específico Si os interesa Específicamente esto Me podéis contactar Si os interesa Algunos sois docentes No lo sé Y os interesa Que demos este curso Son vuestro grado Aquí me tenéis también Que yo por eso no cobro Yo voy de gratis Entonces que también Que podéis echar mano si queréis ¿Vale? Y poquito más en este sentido Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Sí, muchas gracias Me ha ayudado mucho de verdad Gracias Evo Pues ya está Pues yo creo que cerramos aquí Yo no sé si Vence tiene que entrar Yo creo que no Que podemos cerrar directamente Así que nada Que paséis Buena tarde Que controles la ansiedad Y que Se os abran muchas puertas Que no desesperéis Que toquéis a todas Que alguna se abrirá En algún momento ¿Vale? Lo que pasa es que hay gente Que se abre más temprano Y hay gente que Por injusticia más tarde Un abrazo a todos Gracias Gracias